Hola, buenas noches. Una ventana normanda tiene forma de rectángulo rematado por un semicírculo. Si el perímetro de la ventana es 30 pies, encuentre las dimensiones de la ventana, de modo que admita la cantidad más grande posible de luz. Eso para el tema de aplicaciones de la derivada. Ya he hecho un bosquejo. Tenemos un cuadrado, perdón, un rectángulo y la mitad de un círculo. Vamos a decir que la base del rectángulo es X y que la altura es Y. Porque tomen en cuenta que el radio del círculo sería, en ese caso, un medio de X. Entonces, nos piden que encontremos las dimensiones de la ventana, de modo que admita la cantidad más grande posible de luz. Eso lo podemos entender como la ventana con mayor área. El área sería el área del cuadrado, del rectángulo, perdón, que es X por Y. Y, además, el área de la mitad del círculo. En ese caso, como estamos hablando de mitad, vamos a escribir un medio. Y el área de un círculo es pi por radio cuadrado. Pi por radio cuadrado, pero el radio, dijimos que es un medio de X. Voy a poner el corchete. Si desarrollamos eso, tendríamos XY más un medio al cuadrado. Un cuadrado sería un cuarto por un medio, sería un octavo. Pi por X por X cuadrada. Ahora, tenemos que el perímetro es 30. Y eso es igual a X más 2Y, más la mitad del perímetro de un círculo. En ese caso, otra vez, escribimos la mitad. Y la fórmula para calcular el perímetro de un círculo es 2pi por radio. Pero el radio, otra vez, dijimos que es un medio de X. Si desarrollamos eso, obtenemos X más 2Y, más, tenemos un medio por 2, obtenemos 1, por lo tanto obtenemos acá un medio de pi por X. Voy a reescribir abajo. Esto es 30 es igual a X más 2Y, más un medio de pi por X. Vamos a multiplicar por 2, obtenemos 60, igual a 2X, más 4Y, más pi X. Ahora vamos a factorizar X. Tenemos 60, igual a 4Y, más X, que multiplica a 2, más pi. Vamos a despejar Y. Tenemos que 4Y sería igual a 60 menos X por 2, más pi. Y pasamos dividiendo el 4. Tendríamos que X sería 60 menos X por 2, más pi, sobre 4. Y eso nos da 60 sobre 4 es 15, menos... Acá no podemos dividir nada, pero podemos escribir 2 más pi sobre 4 por X. A ver, voy a reescribir eso. 2 más pi sobre 4 por X. Ese es el valor de Y. Ahora, vamos a cambiar Y en la fórmula para el área. Tenemos que el área es XY más 1 octavo de pi por X cuadrada. Vamos a cambiarlo. El valor de Y. Eso sería X por Y. Sería 15 menos 2 más pi. Sobre 4X más 1 octavo de pi por X cuadrada. Si multiplicamos, obtenemos 15X menos 2 más pi sobre 4 por X cuadrada, más 1 octavo de pi por X cuadrada. Déjenme ver el tiempo. Miren, voy a dejar que ustedes lleguen. Bueno. No me va a alcanzar o sí. Vamos a dejarlos aquí. Y llegamos a que el área se puede escribir todo en función a X como 15X menos 2 más pi sobre 4X cuadrada, más 1 octavo de pi por X cuadrada. En un segundo video, yo creo el último para resolver el problema, vamos a determinar la derivada de A respecto de X, igualamos a 0 y obtenemos el valor de X y Y. Pues eso es todo. Espero les sirva. Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción. Saludos, hasta pronto y bye bye.